No fue así, así mi hijo, no fue por ella No fue así, no fue por ella Me era capaz de subir al cielo, para bajar tu voz a tu estrella No fue así, no fue por ella Un pajarito que iba volando, yo lo bajé para contarte No fue así, no fue por ella No fue así, no fue por ella Cantarle a ella, si debía borrecerla, por la fuerza de mi corazón Mamá mía no la borró totalmente, ella siempre está presente Como ahora le dije esta canción Y borraré todas las veces que he grabado No hay nada que he logrado, arrancarla de un segundo de mi mente Porque yo en amor, soy mi idiota Me cumplió mi perrosa, que no tengo fuerzas para detenerme No fue así, no fue por ella, si debía borrarla de un segundo de mi mente No fue así, no fue así